... Muy buenos días, son las 12 de la mañana del 5 de enero y comienza aquí en Radio Nerja, en el 103.3, un nuevo programa del Alcalde Responde. A mi lado, José Alberto Armijo. Muy buenos días, José Alberto, y sobre todo, feliz año. Pues muy buenos días, muchísimas gracias y feliz año que hay que generalizar, extender a todo el pueblo de Nerja. Quiera Dios, me decía hace un momento una vecina al llegar aquí a los estudios de Radio Nerja, que ojalá, ojalá este 2011 que iniciamos estos días sea un buen año para todos y especialmente para el pueblo de Nerja. Pues a ti te lo han trasladado y a nosotros también. Recién comenzado el año ya hay quien le preocupa cómo se presentará este 2011 para Nerja. Escuchemos la primera pregunta de este programa. Y como te comentaba, tanto para los ciudadanos a nivel nacional como aquí a nivel local de Nerja lo que preocupa sobre todo es la economía y es cómo va a depararnos este año que empieza. ¿Cómo ves tú el futuro, José Alberto? Pues yo creo que con cierta preocupación por lo que estamos viviendo en el ámbito local, aquí en Nerja, y por lo que percibimos de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad autónoma y a nivel nacional, con independencia también de la situación difícil que se vive internacionalmente, pero claro, a uno lo que le preocupa es fundamentalmente la propia casa. Y desde ese punto de vista decir que con cierta preocupación los tiempos son difíciles, la economía no pasa por su mejor momento, y evidentemente creo que fruto, consecuencia de una política desacertada, basada en la improvisación, en la falta de planificación y sobre todo con la ilusión, con la esperanza de que se produzca pronto un cambio, un cambio que yo creo que están demandando los españoles y los andaluces, y que signifique confianza y sobre todo en los mercados, como se suele decir. Es decir, que yo creo que hay dinero, que hay gente, empresarios que tienen dinero, y que el dinero tiene que circular para que esa economía se reactive. Yo espero y deseo que la confianza también sea un elemento que destaque en este periodo, y que por tanto se reactive y en consecuencia haya más empleo, y sobre todo también mucha salud, que es lo que siempre digo, que creo que es el pilar más importante. En relación al empleo, perdona que te interrumpa, José Alberto, no sé si tienes conocimiento de que en el último mes las cifras apuntan a un descenso leve, solo del 1% en lo que son los datos del paro, pero aún así un descenso. ¿Crees que los ciudadanos tenemos que agarrarnos a estos datos? Ahí recientemente se ha hecho público ese dato que usted acaba de apuntar, evidentemente que es positivo, y yo creo que es un elemento, un dato que motiva y que de alguna forma ilusiona. Pero claro, cerrar el año en la provincia de Málaga con una tasa importante de desempleo, con cuatro millones de ciento y pico mil españoles en desempleo, con casi un millón de desempleados en Andalucía, son cifras que son extraordinariamente preocupantes y escalofriantes, y por eso le digo que hay que abordar, hay que iniciar el año con la esperanza de ese cambio tan necesario en Andalucía y en España, que provoque ese giro en las políticas que hasta ahora se han ido aplicando y que tan malos resultados han dado, lógicamente, para Andalucía, para España y, por supuesto, también para nuestra comarca y para Anerja. También es importante destacar una circunstancia, porque el ciudadano que tiene este problema, lo que suele hacer es recurrir de inmediato a la Administración más próxima, a la Administración más cercana, en este caso a su ayuntamiento, y los ciudadanos tienen que saber que, desgraciadamente, los ayuntamientos no tenemos competencia en materia de empleo. La Administración que está llamada, en este caso, a poner en marcha políticas que provoquen empleo entre los ciudadanos, en este caso, dentro de nuestra comunidad, en la propia Junta de Andalucía, desde que en su día el Gobierno central transfirió las políticas activas de empleo. Dicho eso, desde los ayuntamientos y, por supuesto, desde el de Anerja, ¿qué hacemos? Pues dentro de nuestras posibilidades y para la prestación de aquellos servicios en los que no tenemos una plantilla estable suficiente, recurrimos a esas contrataciones temporales que vienen a reforzar, lógicamente, la prestación del servicio, a garantizar ese servicio que nos demanda los ciudadanos, y que, además, también producen ese efecto positivo de ofrecerle a una familia la posibilidad de trabajar en el ayuntamiento durante seis meses. Pero ya les digo, los ayuntamientos, por más que queremos y deseamos, no tenemos esa competencia y no tenemos esa capacidad ni los recursos para poder poner en marcha esas políticas que reactiven el empleo que tanta falta hace en estos tiempos. Pues una vez que hemos puesto, hemos dado un adelanto al futuro que espera en 2011, en Erja, vamos a escuchar la siguiente pregunta que nos trasladaba una vecina. Señor Alcárdes, ¿será mejor el 2011 para Erja? Bien, yo creo que con lo que hemos dicho hasta ahora prácticamente está contestada la pregunta. Yo espero y deseo, esa es mi preocupación, y dentro de mis posibilidades haremos todo lo posible para que el 2011 sea mucho mejor que el 2010 en todos los ámbitos. Y en el desarrollo de proyectos importantes para Erja, pero sobre todo, ya le digo, con una especial atención y preocupación al empleo. Y le adelanto que desde el Grupo de Gobierno, con independencia de las que vienen siendo contrataciones habituales por utilizar esta denominación, se van a poner en marcha una serie de programas relacionados con el empleo, con la intención de, dentro de nuestras posibilidades y teniendo en cuenta nuestras limitaciones, arrimar el hombro, si cabe un poquito más, de lo que hasta ahora hemos estado haciendo pues para, de alguna forma, combatir esta lacra que tanto daño está haciendo a tantas familias nergeñas. Pues ahora vamos a tomar un descanso, nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no nos dejen. Seguimos aquí en el 103.3 de tu emisora con el Alcalde Responde. ¡Gracias!